Se inicia el fin de Semana Santo, unos días de reflexión que por estos días ha tomado un sentido distinto que en otras ocasiones debido a la pandemia del COVID-19 en el mundo. Una semana, como dijo el Papa, inusual, pero, ¿no es cierto?, inusual porque cada uno tendrá que estar en su casa, cada uno tendremos que respetar lo que se nos ha dicho, y por lo tanto será distinta a otros años, pero no por eso menos importante y que nos libere de participación, podemos participar a través de todo. De los medios, ¿cierto?, a través de las redes sociales, es decir, cada uno de nosotros puede en su propia casa hacer la Semana Santa. De igual forma, el Obispo Bastres hace un llamado a no perder el centro de este fin de Semana Santo, al comprar en masa pescados y mariscos, y explica el origen de esta tradición de esta fecha. Es una tradición que entró y que está porque antes se suprimía la carne, porque era el elemento que costaba más dinero, por un alimento que era más de pobre, que era más sencillo, y el pescado, ¿cierto?, en muchas partes era un alimento mucho más barato y más sencillo que la carne. Hoy día no es así, pero entonces por eso es que queda una tradición. Ahora me parece a mí que lo más importante el viernes de mañana no es tanto si comemos o no comemos pescado, sino que qué obra hacemos para renunciar a algo que nos gusta, para después ir en ayuda a aquel que la pasa mal todo el tiempo. Por parte de ITV Patagonia habrá programación especial de Semana Santa con películas, documentales y las misas en vivo que realizará la Iglesia de Magallanes. Como es tradición, ITV Patagonia siempre prepara una programación especial para Semana Santa, para que la gente pueda disfrutar y compartir en familia de programas especiales, de documentales, películas, y sobre todo también algunos servicios religiosos, digamos, para los católicos, para la gente creyente. Y creo que hoy día con una importancia mayor, por los tiempos que estamos viviendo y esta crisis sanitaria que nos afecta a todos, entregar un mensaje de esperanza, de fe, de unidad y programación para que la gente pueda, reitero, compartir en familia o disfrutar en su casa. Sabemos que muchas personas están solas hoy día, muchos adultos mayores, entonces a ellos queremos entregar esta programación y en el fondo brindar una compañía. Además, este fin de semana, como siempre, podrá informarse a través de nuestro noticiero ITV Noticias, en su edición central de las 21 a 25 horas. Así que quedan todos invitados para nuestra programación especial de Semana Santa.